Cuando llega la noche todo vuelve a suceder Vuelvo en un sueño eterno con las marcas de la piel Un sueño que no pude tener Tanta esperanza de ver No sé si fue tu corazón el que me hizo sonreír de amor No sé si tenga la experiencia para darme cuenta de quién soy Mil y una noche mi cuento es cantar Voy sin pensar en nada No hay raciocinio, solo uno mismo Porque estoy en el mundo y me vuelvo a preguntar Me voy casi desnudo con los hijos de la mar No sé si fue tu corazón el que me hizo sonreír de amor que me hizo sonreír de amor, no sé si tengo la experiencia para darme cuenta de quién soy, mi ni una noche mi cuento es cantar voy sin pensar en nada, no hay graciocinio, solo lo mismo porque estoy en el mundo hoy me vuelvo a preguntar me voy casi desnudo con los hijos de la mar no hay graciocinio, solo lo mismo